En defensa del obrero, tu pasión arrolladora hablé un surco de esperanza que sembraste con lealtad recogiendo como fruto el cariño de tu premio que en plegarias llega al cielo con su rezo de dolor y señora tu figura se agriganta cada instante como guía permanente que no supo claudicar y el espejo de tu alma nos refleja con holcura tu conducta limpia y pura a un gusto lobo bando y si Dios quisa llevarte castigando a los cobardes con las manchas de tu sangre en un crimen sin razón es preciso que se sepa que esas balas descargadas no mataron la cruzada que te tuvo por creador En defensa del obrero, tu pasión arrolladora abrió surcos de esperanza que sembraste con lealtad y señora tu figura se agiganta cada instante como guía permanente que no supo claudicar y en la lucha cotidiana este canto es como un grito serás ejemplo bendito Augusto Lobo Bando